Yo decía que este año se calcula que van a llegar a Cancún, a la parte norte de Quintana Roo, alrededor de 25 millones de turistas. Si sólo el 10 por ciento se mueven en tren y se internan hacia Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco, lo que significa para toda esta región que ha quedado abandonada. Por mucho tiempo y vive la paradoja de que es una región rica con pueblo pobre, por el abandono que ha padecido el sur sureste de nuestro país. Entonces, sí, vamos a terminar en diciembre, pero antes ya van a estar los trenes funcionando en algunos tramos, pero en diciembre ya vamos a hacer el recorrido completo, los mil 550 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!